Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestra mesa, a nuestros invitados de lujo. Con nosotros después de muchísimo tiempo, casi yo creo antes del confinamiento, vuelve aquí al mundo del rojo, José Antonio Vera, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente estamos bien, sí, con todo lo que ha ocurrido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde marzo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Sí, he estado por la televisión en algunos programas, pero aquí no hace casi seis meses. Hemos estado casi confinados, he estado por la televisión en algunos programas desde casa o desde el trabajo. En mi casa, que lo han visto todos los espectadores y nada, espero que todos estos meses todo haya sido bien, la familia, que todo esté bien. Afortunadamente sí, afortunadamente tengo que decir que en mi domicilio, en mi casa, pues hemos estado todos bien, pero vemos que esto se está moviendo mucho ahora otra vez. Sí, 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 además las nuevas medidas que va a tomar la Comunidad de Madrid que nos lleven casi al principio del principio del principio. Sí, claro, en la medida esto se va a mover en función de cómo evolucione el número de contagios, que en ese sentido está evolucionando muchísimo y eso genera mucha alarma, ¿no? Aunque efectivamente, y gracias a Dios, hay muchos contagios, pero no el mismo nivel de incidencia hospitalaria y eso es importante. Pues también tenemos aquí al profesor, a nuestro biólogo de cabecera, don Fernando López Mirones, que viene usted hoy con muchas ganas de guerra. Sí, deseando contar cosas y estoy que doy, vamos, se me caen las noticias. Sí, 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 está en ebullición directamente. Está la cosa como para empezar a hablar y no parar. Porque usted, vamos a dar un adelanto, dice que los PCR están dando muchos falsos positivos, eso lo dice por un lado. También dice que no se ha sintetizado bien el virus del coronavirus y que no hay contagiados, sino casos, que es diferente el enfermo de los casos, ¿no? Sí, exacto, están, si ponemos cualquier televisión masiva, estamos viendo cómo hablan de casos. Hay casos, hay casos, y los casos son PCR positivos, que es una prueba en la que, no diré que sea cara o cruz, pero puede salir que tienes COVID o que estás embarazado. No son fiables y, sin embargo, se están basando todas las decisiones en eso. Pues sabe usted que una medida muy importante para no contagiarse del coronavirus, bueno, lógicamente, aparte de llevar la mascarilla, es tener el ambiente saneado. Y nosotros aquí tenemos B.O., un aparato que no solo limpia nuestros estudios de bacterias, de coronavirus, sino también de ácaros y evita muchísimos problemas de salud. Si hay amigos en este nuevo rebrote, pues ustedes tienen problemas de respiratorios y quieren acabar en su casa o en su oficina con las bacterias, los coronavirus y los ácaros, pues tienen que escuchar este mensaje. B.O., ¿sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con B.O., el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergia, sepota, apnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias, llama ahora mismo al 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida tu familia del coronavirus y bacterias. Y vamos rápidamente con lo que está pasando en la actualidad. Y concretamente queremos ver esta noticia. Ya la hemos adelantado en el editorial, pero queremos avanzar y dar más datos para que ustedes estén más informados. Estamos hablando de que Iglesias exige a Sánchez una renovación a su medida del Poder Judicial para atrapar la caja B de Podemos. Nada más y nada menos, amigos. Ahí tenemos, como Pablo dice, que hay que meter a sus comisarios políticos en el Consejo de Poder Judicial. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Cómo estáis? Bien, Carlos. Esta noticia que sacaste el pasado jueves en OK Diario habla claramente de cómo se está presionando desde el Partido Morado al señor Sánchez para que llegue en un acuerdo urgente con el Partido Popular y el Consejo de Poder Judicial deje de ser conservador para ser un consejo, bueno, no voy a decir progresista, sino marxista, donde haya elementos o comisarios de Podemos para poder de alguna forma meter la mano en esos procesos judiciales que se han iniciado contra el Partido de Iglesias. Claro, esa es la historia, ese es el propósito de fondo que tiene Pablo Iglesias, lo cual, por decirlo de alguna manera, tiene una pésima noticia, que es la manipulación a la que pretenden someter al Poder Judicial si es que consiguen ese pacto y si es que se lo dejan, que de momento el Partido Popular, desde luego, no tiene ninguna intención de permitírselo. Y una segunda noticia que es menos mala, por no decir que es buena, y es que Pablo Iglesias tiene que estar en estos momentos atemorazos, atemorizado de arriba a abajo para estar teniendo que ver en esto su única salida. Es decir, él mismo debe ser consciente que el material probatorio que se ha dejado en el jugador número 42 de Madrid, en el jugador número 42 de instrucción, del juez Escalonilla, es muy fuerte. Y que, por lo tanto, puede tener muy poquitas probabilidades de salvar a su partido de esa acusación por administración desleal, por malversación, etcétera, etcétera. Es decir, por la caja B de Podemos. Yo, veremos lo que acaba ocurriendo. Para conseguir esta maniobra, que está trazando en estos momentos Podemos y Pablo Iglesias, necesitan, porque así son las mayorías en el Congreso de los Diputados, de la venia del acuerdo con el Partido Popular. Carlos, si puedes ajustarte un poquito el micro, que es que está golpeando y está haciendo ruido. Me lo voy a separar, porque yo creo que al juntármelo ha sido casi peor. Así mejor. Claro. Vamos a ver, yo tengo la sensación de que esta maniobra puede salirles mal. Ahora, veremos cuáles son los próximos movimientos por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista quiere el control de la justicia. Ahora, Podemos no es que lo quiera, es que lo necesita. Es decir, para Podemos en estos momentos es capital librarse del proceso de la caja B. Lo que quiere decir, evidentemente, que ellos saben que la información que puede denunciar Calvente, el ex responsable suyo jurídico, es de una gravedad absoluta. Ellos tienen que saber que las comisiones sobre sueldos que se han pagado le situan en una situación jurídica y penal muy delicada. Y tienen que saber que todo ese material probatorio está en estos momentos ya en manos judiciales. Veremos lo que ocurre. Si el Partido Popular sigue bloqueándolo, y de momento parece que tiene clara y firme la decisión de bloquearlo, esta estrategia no saldría. Lo cual yo creo que es básico para todos. Carlos, quiero que escuches unas declaraciones de la portavoz del gobierno, de la señora Montero, donde critica a Pablo Iglesias sobre la baja de los padres con hijos en cuarentena. Quiero que la escuches y a continuación la fundamentamos. No he escuchado al señor Iglesias exactamente lo que ha planteado, pero solamente decirles, la baja laboral es fruto de una actuación médica, facultativa, que hacen aquellas personas que tienen los servicios sanitarios a su cargo y que, por tanto, el facultativo, dependiendo de la situación epidemiológica que siempre es distinta o del caso en concreto del que estemos hablando, decidirá si hay una baja laboral o los padres y madres, en ese caso, tienen también que recurrir a uno de los programas que también hemos puesto en marcha, como es el programa Me Cuida, que permite una flexibilidad. Pues ahí hemos escuchado a la señora Montero, ese batiburrillo, esa pelea que tiene con el señor Iglesias. Un día dicen una cosa a uno y al otro al siguiente le contradicen. ¿Qué opinas de esto, Carlos? Mira, vamos a ver, María Jesús Montero es una persona que está planteando unas medidas totalmente socialistas para la salida de la crisis y el resultado lo estamos viendo. El resultado es que somos el peor país en estos momentos en expectativas económicas. Es decir, lo que plantea María Jesús Montero es un desastre, pero María Jesús Montero, si la comparamos con la postura que está manteniendo Pablo Iglesias, literalmente, perdón por la expresión, parece Einstein. Vamos a ver, María Jesús Montero se ha mirado las cifras. María Jesús Montero sabe que en estos momentos hay una falta de fondos absoluta en las arcas del Estado. María Jesús Montero sabe que muchas de las prestaciones que se están prometiendo no se van a poder pagar. María Jesús Montero sabe que se han aplazado los pagos de los ceses de actividad para autónomos porque no hay fondos. Sabe que no se están pagando parte de los ERTE porque no hay fondos. Sabe que se están retrasando, por ejemplo, las devoluciones del impuesto de la renta, que hay mucha gente que todavía no las ha cobrado, porque no hay fondos. Y sabe perfectamente, y lo oculta, que vamos a una situación económica y financiera tremenda. ¿Qué le pasa a Pablo Iglesias? Que ni tan siquiera sabe esto. Ya, los dos son responsables de lo que está ocurriendo. Pero Pablo Iglesias llega a ese grado de ineptitud en el cual, sin haberse mirado nada, compromete determinadas prestaciones sociales. Lo que está diciendo Pablo Iglesias es una auténtica barbaridad. Lo que dice Montero es un engaño, pero lo que dice Pablo Iglesias, aparte de engaño, es una barbaridad. Y demuestra que no tiene ni idea de nada, ni tiene ni la más mínima intención de saber de nada. Vamos a ver, si no hay dinero para pagar gran parte de las prestaciones que hay ahora, que se están retrasando, por ejemplo, los primeros pagos de ese ingreso mínimo vital, si no hay dinero para pagar eso, ¿cómo vas a ampliar de una forma totalmente caótica y totalmente azarosa el número de prestaciones que tienes que pagar? Si deberás a cualquier persona, independientemente del criterio médico, que yo ahí no me meto, si de veras tienes que extender esa ayuda para la gente que tenga un caso de contagio y tenga una persona o un niño que esté dentro de esos casos de contagio, si lo tienes que extender a todos los que se han puesto en cuarentena sin casos de contagio, no hay dinero en España, ni en España más Francia, ni en España más Francia e Italia. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo Iglesias? Lo que ha hecho toda la vida. Populismo barato, demagogia absoluta. Lo que está haciendo es prometer algo que no sabe ni tan siquiera si se va a poder pagar, pero ¿qué más le da él? O sea, él ha llegado a su posición política como ha llegado precisamente por prometer cosas sin ningún fundamento, sin ningún sentido y por prometer cosas que sabe perfectamente que no va a poder cumplir, pero le da igual. Para él su objetivo prioritario no es atender a las familias, no es cortar los casos de coronavirus, no es generar una situación de control en materia educativa con respecto al COVID. No, no. Para él lo prioritario es quedar como el hombre más social del planeta y que yo sepa engañarnos social. Es un timo. Y una última pregunta, Carlos. Se han estado reuniendo todos los partidos del arco parlamentario con el señor Sánchez en Moncloa, excepto vos, que no has sido invitado a esas reuniones, siendo el tercer partido del Parlamento Español. ¿Qué opinas que estén haciendo ese cordón sanitario al Partido Verde? Bueno, vamos a ver, el Partido Socialista, Podemos, etcétera, saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. De hecho, yo tengo la sensación de que ellos no querrían que hubiese esa separación entre Partido Popular y Vox, sino que les encantaría que estuviesen en el mismo hueco. Yo no veo excesivamente mal que el Partido Popular acuda y que Vox no acuda, vamos, de hecho lo veo bien, porque el juego que se mantiene en estos momentos el Partido Socialista y Podemos es intentar hacer coincidir en la captación de voto a los dos partidos. Traducido, que PP y Vox compitan exactamente por el mismo núcleo de votantes, de forma que la suma final sea lo que vimos en el 28A. Una suma con un número de escaños muy reducido porque se pelean por los mismos votantes. ¿Cuál es la estrategia en la que están trabajando en estos momentos? Y están trabajando los dos, Vox y Partido Popular. Vox se va a un espectro claro de derecha y el Partido Popular se escora más hacia el centro. Resultado, en vez de absorber votos solo de un colectivo de votantes, absorbes de dos colectivos de votantes. Y la estrategia tiene un objetivo final que yo creo que lo vemos todos. Conseguir superar clarísimamente los escaños del 28A y del 10N. Es decir, traducido, conseguir echar a esta gente por llamarle algo del gobierno. Entonces yo no estoy nada en contra de que tengan dos papeles distintos. Yo sé que a una gente le gustará más la postura de Vox, a otra gente le gustará más la postura del Partido Popular. Pero yo sinceramente, para mí, y yo creo que es prioritario y estaremos todos de acuerdo, el objetivo básico en estos momentos es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no expulsemos a esta gente del gobierno, no va a haber una política ni media, ni medio buena, ni muy buena, ni excelente. No. Solamente podremos elegir entre la horrorosa y la tremendamente mala. Y para mí, de verdad, lo del reparto del voto, lo del reparto de espectros de captación de voto, me parece una buena estrategia para conseguir ese voto. Yo quiero, yo creo, perdón, sinceramente que quien estaría más encantado de que fuesen los dos a ese acto es precisamente el PSOE y Podemos. Lo tiene que vestir, lógicamente, de vamos a forzar que Vox no venga porque tiene que mostrar, con las famosas estrategias estas de los trifachitos, los trifálicos, aquellas barbaridades que decía Dolores Delgado, tiene que demostrar que se rasga las vestiduras con Vox, cosa que saben internamente perfectamente que es falso. Pero tienen que hacer su juego. Ahora, yo creo que en esta ocasión, Partido Popular y Vox, los dos, están jugando de una forma inteligente para ir a por colectivos de votos distintos. Carlos, muchísimas gracias de haber estado en Mundo al Rojo y decir que mañana vuelves aquí con tu programa, con España a cuestas a las 22 horas y además con nuevas novedades, ¿no? Ahí estaremos, ahí estaremos, contando todo lo que pasa con Podemos y todo lo que pasa con este gobierno en general. Un fuerte abrazo, Carlos, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Pues yo creo que está la pelota sobre la mesa. Podemos quiere controlar como sea el Consejo del Poder Judicial para salirse, digamos, de estos casos de corrupción que ya está imputado directamente como partido y además tiene otros delitos que también se le impunta. ¿Podrá conseguir Podemos presionar tanto a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha casado para cambiar inmediatamente ese Consejo del Poder Judicial? Vamos a ver, es complicado que efectivamente no se llegue a cambiar el Consejo del Poder Judicial porque, claro, es un órgano que está vencido ya desde el año 18 y entonces el cambio se tiene que producir. Ahora, el planteamiento que hace tanto el Partido Popular como Ciudadanos me parece que es un planteamiento muy correcto y que se puede defender, que es que hay que conseguir que el Consejo General del Poder Judicial o por lo menos la inmensa mayoría del Consejo esté elegido, los miembros estén elegidos por la propia judicatura. Eso es lo que ocurre. Para que sea un poder verdaderamente independiente, así es como tiene que ser. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, Ciudadanos mantiene esa posición y es coherente y en el PP también están en esa posición. Y es importante que no se muevan de ahí porque lo que quieren ellos es que se ajuste el Consejo del Poder Judicial a lo que es la mayoría parlamentaria y eso significaría que al final habría unos jueces que serían nombrados por, en este caso, el Partido Socialista y Podemos, otros por el PP, pero fundamentalmente por lo que es la mayoría, que en este momento es Partido Socialista, Podemos, Esquerra Republicana y todo este mundo. Y al final, a mí eso me parece que es un poco, y perdón por la expresión, pero es prostituir lo que es la independencia del Poder Judicial. De manera que sería muy importante que el Partido Popular, sobre todo, mantuviese sus principios en ese sentido, aunque es verdad que hay una situación que es una situación muy extraña, que es que es un órgano que se tiene que renovar. El presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo ya ha dicho en más de una ocasión que caramba, que ya lleva dos años ejerciendo una tarea que no le corresponde y por tanto se tiene que renovar. Ahora vamos a ver qué es lo que se produce. Desde luego, ¿qué es lo que quiere Pablo Iglesias? Controlar la justicia, que es lo que han querido todos los partidos de corte comunista como es el partido del señor Iglesias. Es decir, controlar completamente la justicia, eliminar a aquellos jueces que, como él dice, pertenecen al mundo de la derecha y de la ultraderecha, que él piensa que los califica de esa manera, para que al final esto funcione como Venezuela, en donde la judicatura está al servicio del poder establecido, sin más. Y esto, la verdad es que sería muy penoso que pudiera ocurrir en un país como España, en donde efectivamente, con las dificultades que puede haber en un país democrático como el nuestro, pero el Poder Judicial es un poder independiente. Profesor, ¿qué pone usted? Yo solo soy un biólogo, pero como ciudadano preocupado, sí que veo que la independencia del Poder Judicial, no sé hasta qué punto es algo que está funcionando, porque si realmente este órgano, este Consejo General, lo tienen que elegir casi como un espejismo de lo que es el gobierno o los partidos del otro poder, no sé hasta qué punto, sí, estoy de acuerdo con José Antonio, que deberían ser los propios jueces los que eligieran, no sé, por experiencia, por méritos, su propio Consejo, y que es una tentación demasiado grande, efectivamente, el poder dominar el órgano que va a controlar después, el juzgar las cosas que ellos mismos, que estos políticos, pueden haber hecho ya, o pueden estar pensando en hacer. Porque tenemos claramente que al final es la oligarquía de partidos la que está controlando todos los poderes del Estado. Claro. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Claro, claro, o sea, no estamos con una división de poderes que es lo que tendría realmente que existir, porque al fin y al cabo el Ejecutivo lo controla el Legislativo, o el Legislativo nombra al Ejecutivo y el Legislativo lo que se pretende y lo que en cierta medida también ocurre así, porque es lo que se ha pactado durante bastantes años, no exactamente de una forma contundente y total, pero sí en gran medida es que el Legislativo también controla al Judicial, porque elige al final a los miembros del Poder Judicial, que no son exactamente miembros, no tienen carnet de partido, sí, pero siempre decimos, y a este señor, a este miembro del Consejo, ¿quién lo eligió? O sea, ¿quién dio el nombre? No tendrá carnet, pero el nombre lo dio el PP o el Partido Socialista. ¿Usted se acuerda cuando el Partido Popular proponía Marlaska? Sí, claro, claro. Tiene un ojo el Partido Popular. Sí, 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 verdaderamente no es, por cierto, la primera vez que en efecto se equivoca desde ese punto de vista, no es la primera vez. Una pregunta que os quisiera preguntar, ¿cómo veis eso de que haya a veces un juez que se salga de la carrera, digamos, vaya por ahí a la política y después regrese? Bueno, es que eso si no está permitido para cualquier persona, en cualquier actividad, no debería estar permitido tampoco para los jueces, o sea, y menos para los jueces. Pero no está. Bueno, en este momento no sé cómo está, yo creo que las puertas giratorias son, claro, la cuestión es que… Hay unos años de carencia. Sí, pero se puede volver a la administración, se puede volver a la administración a desempeñar el trabajo que tenía, siempre y cuando no hubieras tenido una relación contractual, digamos, en el ejercicio del cargo que tenías con anterioridad, pues con el puesto que vas a desempeñar, pero tú puedes volver a tu puesto. Y efectivamente, en ese sentido, claro, lo más escandaloso fue lo del juez Garzón. Lo del juez Garzón es que después de haber desempeñado un cargo que clarísimamente era un cargo político al servicio, en este caso, del Partido Socialista, porque es quien le nombra, resulta que luego vuelve a la judicatura de una forma automática y plena y empieza a tomar una serie de decisiones que, no lo digo yo ahora, pero sí que lo dijo mucha gente y, por cierto, que el juez Garzón está condenado por prevaricación y, por tanto, apartado de la carrera judicial, porque lo que dicen algunas personas del ámbito político es que el juez Garzón se dedicó a tomar represalias o venganzas por aquellas decisiones que no pudo tomar cuando estaba en la política, entre otras cosas, que Felipe González, por ejemplo, no le hiciera ministro, que no le hizo, y después recordemos que Garzón fue el que destapó el caso Gal, por el cual el señor Felipe González estuvo en una situación bastante complicada. Un auténtico escándalo del señor Garzón, el juez prevaricador, amigos. Y vamos a seguir hablando de Podemos y, concretamente, de esas declaraciones que hizo Enrique Riobó, es socio de Pablo Iglesias, que decía que Unidas Podemos nace de la televisión iraní y de cobrar billetes de 500 euros de los iraníes. O sea, que la caja B, más o menos, para que ustedes hagan una idea, de Podemos ya empieza con el dinero de Irán. Sí, sí, de esa democracia que mata a los homosexuales y que reprime a cualquiera que lleva la contraria a los ayotolás. Pues de esa, de esa. Vamos a escuchar a Enrique Riobó. Y en este caso, como periodista y director de una televisión local en Madrid, Canal 33, siempre digo, nacen con una caja B el señor Monedero, el señor Iglesias. Recordemos que incluso el señor Monedero no lo declara como debe Hacienda, tiene que hacer una paralela. Recordemos todas estas historias porque son las que nos llevan al momento presente. Yo esperaba en este caso de Podemos explicaciones, no excusas, no ataques a periodistas, no ataques a la justicia. Pero sí es verdad que nacen, y yo lo veo, de la televisión iraní, que hace una gran inversión en España y el señor Iglesias cobra en billetes de 500 euros. Yo lo he dicho y lo he mantenido todos estos años y nacen de esta manera. Se puede tener una caja solidaria, pero puede ser legal, no tiene por qué ser una caja B. Pues ahí tienen ustedes las declaraciones, luego la tendremos más adelante a don Enrique Riobó. José Antonio, la verdad, que es alucinante que esta gente que venía a regenerar la vida política, que daba lecciones de limpieza, pues empieza a moverse aquí en España, según Enrique Riobó, con dinero de Irán, que además lo veía como entraba el dinero a las puertas. También sabemos que, por ejemplo, Iglesias ha recibido dinero de Venezuela, con esa cuenta que hay en Granadinas, un famoso paraíso fiscal. Como monedero, también recibió 500.000 euros por hacer unos estudios de una moneda que no existe y nunca han existido, que por cierto les abó de caer, bueno, de ser imputado el señor Montoro. Y además, esta gente, pues todo lo que ha ido haciendo siempre es con ayuda de países extranjeros, de tiranías extranjeras, que de alguna u otra forma han conseguido introducir a Podemos en el gobierno de España. Esto yo creo que es que sería tan grave como la propia pandemia que tenemos, ¿no? Sí, claro, y se supone que eso tiene un precio, porque el dinero que te dan, una tiranía, y tú lo has dicho de una forma clara y contundente, que es de las peores tiranías que puede haber, como la iraní, en donde se cuelga directamente a los homosexuales de las grúas en las calles, y tú puedes pasar por una calle de Teherán y te encuentras ahí a un señor que está colgado porque dicen que es homosexual o por cualquier otra cosa que se inventan, porque es un régimen tiránico, o porque la pidan a las mujeres, o porque hacen todo tipo de barbaridades. Bueno, pues es como que les da igual, o sea, ellos llegan a una alianza con un régimen con el que te tendría vergüenza de tener ningún tipo de relación. Bueno, pues tienen esa relación, una relación intensa, reciben dinero, y encima vienen a dar las lecciones de democracia, y reciben dinero del régimen de Maduro, que es otra tiranía donde se aplasta a la gente que piensa de otra manera, y aquí nos están dando lecciones de democracia a nosotros, diciendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y nos empiezan a decir que si en la sociedad española hay partidos que son machistas, oiga, pero si los machistas son los que le dan dinero a usted, y además a cambio de qué le dan dinero, porque no será gratis. A Lenin los alemanes le dieron dinero para que dejara el frente de batalla en la Primera Guerra Mundial, que es una cosa que le vino muy bien a los alemanes, aunque no le sirvió de nada a la postre, pero le dan dinero a Lenin. Claro, luego los alemanes, cuando Lenin llega al poder, los alemanes le dicen, oiga, lo que queremos es que usted se salga, porque no se lo hemos dado para algo. Entonces los iraníes le han dado dinero a Podemos, según parece, yo no lo he visto, ni usted tampoco, pero según todas las declaraciones de personas que conocen eso... A este señor lo ha declarado esto en la televisión, en el Senado, y nadie le ha abierto en ninguna casa judicial por injurias y calumnias. Claro, entonces usted está con una relación privilegiada, recibiendo dinero de un régimen, que es que nos tiene que avergonzar a todos y luego a ellos, y sin embargo, pues nadie dice nada y nos empieza a dar lecciones de comportamiento y de democracia, es que es absolutamente impensable. Es la carta esa blanca que parece tener cierta izquierda extremista, extrema izquierda o ultra izquierda, a ver si vamos a hacer como ellos, aparte de repetir las cosas, porque parece que no existe ese fenómeno, que pueden hacer prácticamente cualquier cosa que cualquier otro mortal nos llevaría a la vergüenza absoluta, y sin embargo ellos, con un descaro absoluto y con una desfachatez increíble, pues yo no sé si es que en aquel momento no pensaban que fueran a llegar tan alto, pero la clave está en lo que dice José Antonio, es, vamos a ver, que nadie te da dinero por nada, hombre, si te dan dinero y luego te ayudan además para llegar a donde ha llegado, ni más ni menos que vicepresidente del Reino de España, ¿cuál es ahora cuando le pasen la factura de, a ver, que te hemos financiado, pero haznos esto y lo otro, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuál es usted que cree que es la factura que Podemos está pagando a las tiranías que le han ayudado a llegar aquí? Pues una sospecha que tiene mucho que ver con la pandemia y tiene mucho que ver con el virus, y desde luego es colaborar en todo lo que está ocurriendo de la manera, o sea, esos dos países que, por eso se está diciendo que España puede ser la cabeza de turco, bueno, el mascarón de proa de toda la experiencia, de la posible experiencia globalista de un cambio, de una nueva normalidad, porque es un país realmente vulnerable, y es vulnerable porque tiene en el gobierno a un individuo como este y a un partido como este. Fijaros, por ejemplo, con el tema de los escrachos, el doble lenguaje que tienen estos personajes, porque yo puedo entender, bueno, no lo puedo entender, pero bueno, podría llegarse en un extremo a entender que estuvieran a favor de los escraches, pero que cuando el escrache te lo hacen a ti, entonces condenas el primer escrache, el que tú hacías a los otros, y dices, bueno, pido perdón porque yo estaba equivocado, y eso no se puede hacer, no se puede hacer un escrache a una familia, sea de derechas, de ultraderechas, de centro o de lo que quiera. No, no, es que ellos están en la tesis de que los escraches que hacen ellos están bien porque como se hacen a gente que son fascistas, pues eso se puede hacer. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que una pintada en medio del monte, que pone rata chepuda, cuando la rata, bueno, digo la rata, no, la rata no estaba ahí en el monte, cuando el señor Iglesias estaba a 40 kilómetros de esa pintada, ¿eso es un escrache? No, no, eso no es un escrache, pero en cualquier caso, bueno, sí. A lo mejor es un escrache para las ratas chepudas, pero a lo mejor no para el señor Iglesias, ¿no? Sí que es verdad, y yo lo entiendo, que los hijos, ni los de Iglesias, ni los de Nadie, ni los de Soraya, ni los de Cifuentes, ni los de Nadie, pues tienen culpa. No saben leer, no saben leer todavía. Ya, pero no tienen culpa de nada, y por lo tanto a mí parece que lo mejor es que huyamos del escrache. No sé, que la vida privada la dejemos un poco aparte, pero tiene que ser la de todos. Lo que no puede ser es que usted diga, a esto se le pueden hacer los escraches porque son fascistas, y por tanto ese es un escrache que se puede hacer. Ahora, a nosotros, que somos unos demócratas, que recibimos dinero de Irán, y de Venezuela, y de Bolivia, y de, no, no, a nosotros no, oiga, vamos a ver este doble rasero, por favor, porque, o sea, yo digo, no, no, seguramente que después de haberle ocurrido esto, el señor Iglesias va a pedir perdón, y va a decir, estaba equivocado cuando dije aquello de la medicina, que medicina democrática, que los escraches son medicina democrática. No, no lo ha dicho, ni lo va a decir nunca, porque esos escraches estaban bien hechos, según piensa él, a los fascistas, como él dice, se le puede hacer escraches. Pero a ellos no, porque a ellos, caramba. Cuando se pierde el miedo a mentir, y cuando se dan cuenta de que tiene pocas consecuencias, realmente lo vuelven a hacer una y otra vez. Es lo que dicen los psicólogos acerca de matar. Es difícil matar al primero, pero una vez que matas mucha gente, en las guerras y tal, parece ser que te acostumbras. Pues es una especie de fenómeno similar. Es como si ahora ya el descaro fuera tal, yo por eso siempre me acuerdo de José Mota, con el, ¿te has dado cuenta tú también? O sea, que te dice una cosa y la contraria, y se ríe en tu cara, y te has dado cuenta tú también, ¿no? O Fabiño y Cansado, que tenían un sketch también muy bueno, que se le colaba en una cola al cine, y era descaradamente decirle, que sí, que sí, que me estoy colando, pero bueno, jaja. Y esto, una vez, es que el descaro es tal, que lo único que provoca es indignación, en los que nos damos cuenta, pero parece que en sus filas, oye, pues maravilloso, ¿no? Bueno, esperemos que no. ¿Y qué opinan de, hablando de progresias, indignación, el nuevo look, ese moño estilo samurai, esos pendientes de gorrilla de merendero? Bueno, a mí lo que más me sorprende, más que el look, es que tenga tanto tiempo para ver series, porque se ha declarado que ha visto no sé cuántas temporadas, no sé cuántas cosas, y digo yo que la gente normal no tiene tiempo. Don Fernando, porque como dice el presidente del gobierno, ¿qué actividad vemos que haga? Aparte de salir para poner a parir, o para dejar en evidencia a la ministra de portavoz constantemente. Sí, sí, con niños pequeños. ¿Ha visitado alguna residencia? Porque en principio, él dijo, no, el tema de la residencia los voy a coordinar yo. Que sepamos, no ha ido ni a una sola residencia. Claro, claro. El tema de los niños, pues bueno, sí, él de vez en cuando hace una propaganda de estas, dice que se va a dar no sé cuánto dinero aquí y allí, que luego el dinero no se ve, porque una de las cosas que están ocurriendo ahora mismo es que el dinero, como antes nos ha dicho Carlos Cuesta, en muchas ocasiones no está llegando. ¿Por qué? Pues porque empieza a no haber dinero. Entonces, va a haber dinero efectivamente para todo esto que él dice, que para todos aquellos padres que tengan a sus hijos en una cuarentena, sin que tengan un resultado de una PCR positivo, simplemente porque están en cuarentena. Pues es verdad, es que tiene mucha razón Carlos Cuesta cuando dice, es que no va a haber dinero para pagar eso, porque en cuarentena puede haber, no sé, casi todo el mundo puede llegar a estar en cuarentena en un momento complicado de la epidemia o pandemia, o como se diga ya. O como se diga, que no sabemos. Pues mientras intentamos conectar con Enrique Río Vos, vamos a seguir, vamos a seguir hablando de Casado y Álvarez de Toledo, que cruzan reproches en los periódicos, ahí tenemos las noticias, Álvarez de Toledo ha asegurado en El Mundo que la libertad no es sinónimo de indisciplina. También ha desvelado que por el momento mantendrá su escaño para averiguar hasta dónde llega la libertad de un diputado base. La ex portavoz también ha remitido nuevamente contra Casado y asegura que su estrategia significa renunciar a la batalla ideológica cuando es más necesaria. Por su parte, Pablo Casado ha asegurado en La Razón que lo difícil no es invocar la libertad de cada uno y ponerla por delante, sino que lo valiente es defender la libertad de todos y ponerla por encima de todos. Preguntado por si la salida de Álvarez de Toledo ha situado al partido en un espacio político más centrista, Casado asegura que el Partido Popular siempre ha estado en el centro, lo cual no está reñido con la defensa de la Constitución, la monarquía, el Estado de Derecho, la libertad individual y la igualdad de oportunidades. Los cinco puntos con los que el líder del Partido Popular se presentó en el Congreso. Casado también ha eludido comentar la posibilidad de que Vox se esté beneficiando de la salida de Cayetana y saque rédito electoral por parte de los votantes descontentos con ese retorno al centro de los populares. Pues ahí tienen las declaraciones, la guerra de declaraciones entre Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo. Lo cierto es que se ha escuchado todo, que por un lado Pablo Casado ha traicionado a Cayetana Álvarez de Toledo, que Cayetana Álvarez de Toledo ha traicionado a Pablo Casado. Ahí está, amigos. ¿Quién será el traidor? Vamos a preguntarle a nuestros invitados. ¿Qué opina usted, don José Antonio? Yo no entro en esa terminología, no en esa distinción de terminología. Yo lo que creo es que aquí ha habido un problema por parte de Casado desde el principio, porque Casado tenía que saber cómo era Cayetana. Cayetana es una persona extremadamente brillante, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del debate, es muy buena para los debates. Y todos lo hemos visto, ver un debate con Cayetana y una persona del Partido Socialista o un independentista, pues es un debate de altura, porque ella lo hace muy bien. Lo machacaba directamente. Lo machacaba directamente. Por tanto, esa, bajo mi punto de vista, yo lo dije desde el primer momento, esa es la tarea que Pablo Casado tenía que haberle encomendado a Cayetana, porque lo hacía muy bien. Pues esto que hacía en otra época, cascos como Doberman, que se decía, o Alfonso Guerra. Ahora, porque se hace muy bien. Ahora, hay cargos, como es el cargo de portavoz parlamentario, que el portavoz parlamentario no es el señor que sube a hablar, no, es el señor que tiene que coordinar la estrategia del grupo parlamentario, el que tiene que llevarse bien o por lo menos coordinar tanto a los que son dentro del grupo parlamentario muy, muy de derechas, pero también a los que son muy, muy socialdemócratas o centristas, porque en un grupo como el Partido Popular, que es un partido con un amplio espectro, hay de todo. Entonces, tú tienes que poner ahí una persona, que sea una persona que siga, digamos, la estrategia del partido. ¿Y qué pasa de Cayetana? Pues una persona es un verso suelto, y es verdad, y es bueno que haya esto en los partidos, pero, hombre, no le pongas en un cargo que es un cargo que tiene que ser ocupado por alguien que esté, digamos, en la estrategia del partido. Es como si en este programa, usted es el director, ¿no?, pero tenemos un realizador que, como es muy brillante, decide que va a poner los vídeos que le da la gana. Dice, no, no, aquí el director dirá lo que quiera, pero yo pongo los vídeos que... Oiga, tiene que haber un poco de orden, ¿no? A veces pasa, a veces. A veces ocurre, pero tiene que haber un poco de orden. Entonces, Cayetana quería hacer, pues, no sé, un partido B dentro del grupo parlamentario, y eso no es digerible. ¿Por qué? Pues porque la culpa la tiene casado, porque la tenía que haber puesto desde el primer momento en el lugar que le correspondía y para el que es muy, muy buena. Como le puso en otra cosa, porque la quería para todo, pues, al final, él mismo es el que se ha dado cuenta de que, bueno, de que al final, claro, es que Cayetana hablaba en muchas ocasiones y cada vez que hablaba, pues, generaba un incendio dentro del partido. Entonces, tampoco puedes... Esto no puede ser. El incendio hay que generarlo con el partido que está enfrente, pero no con el tuyo dentro, ¿no? Porque si no, entonces, el programa lo tenemos aquí, y a ti te hemos fichado para que machaques a los que están enfrente, pero no para que machaques a los propios. Aquí, más o menos, tenemos que hacer un apaño para convivir y llevarnos bien. Entonces, eso es lo que opino yo, ¿eh? Sí, es cierto que generaba fuego amigo, y a veces, en vez de dar la sensación de que estaba disparando hacia afuera, disparaba hacia atrás. Ella dijo en unas declaraciones que el fuego amigo, pues, era constante contra ella, que había muchísimas, bueno, varias personas dentro del partido que constantemente estaban conspirando contra ella. Pero también lo atifaba ella, ella también creaba ese, porque ella... Estaba conspirando, por favor. Claro, ella sin necesidad, sin necesidad, pues, no sé, un día le metía un estacazo al presidente de la Junta de Galicia, que, bueno, será como quieras, pero frente a la Junta de Galicia, le hará falta, pero es un señor que ojalá hubiera sacado Cayetana en Cataluña, el resultado que este señor ha sacado en Galicia. Es que la realidad, uno... Bueno, a lo mejor si ponemos a Feijón en Cataluña y a Cayetana en Galicia, a lo mejor Cayetana ha sacado el voto de Feijón o más. Te digo yo que Feijón sacaría también un gran resultado en... No, pero vamos a pensar en positivo. Almeida es muy bueno también. Es muy bueno. Almeida es muy bueno. Es muy bueno, claro. Con lo que se han metido con él, porque, claro, tiene ese look de niño pequeño, güenecito, parece un poco al amigo de Bart Simpson, ¿cómo se llama? Milhouse. Milhouse. Es un poco Milhouse. Entonces, cae bien, cae bien, porque te está diciendo... Y es un poco la antítesis de Cayetana. Yo la verdad es que entre los dos haría el político perfecto. Pero, claro, pensemos que a lo mejor no era tanto contra Cayetana o contra Álvarez de Toledo, perdón, como a favor de Almeida, ¿no? Que ha tenido una trayectoria muy... y parece que causa simpatía en los ajenos. Pero no nos olvidemos una cosa. O sea, lo que quiere el ciudadano en líneas generales es que los políticos sean buenos gestores y que se gestione bien la administración pública. Porque para eso se les elige, no para que todo el día, oye, sí, esto de los debates y de las palabras y tal es un entretenimiento que a todos nos gusta, es verdad. Pero lo que queremos al final y elegimos a la gente es para que gestionen bien. Entonces, lo importante es que tengamos a políticos, sean del signo que sean. Ya sabemos que difícilmente va a ser que un señor de Podemos haga una... Difícilmente, a lo mejor resulta que nos sorprende. Y tenemos un señor, teníamos a Anguita, que como alcalde de Córdoba, pues todo el mundo decía era muy bueno y sacaba unas mayorías absolutas espectaculares. Bueno, muchas de las cosas que decía Anguita eran casi de derechas, ciertamente, ¿no? Que por eso también recibía muchos votos de gente de derechas. Pero lo que queremos en general los ciudadanos es que se gestione bien. Y entonces, caramba, si tienes a una persona como el alcalde de Madrid, que parece que es el punto de vista de la gestión, que es una persona que funciona y que además tampoco está todos los días diciendo cosas para producir enfrentamientos entre unos y otros, a mí eso parece que tiene un valor y que está bien. Lo cual no quiere decir que no tenga que haber gente como Cayetana. Claro que tiene que haber. Pues estaba guerra, estaba cascos, pues tiene que haber Cayetanas. Pero pongámosla en su sitio para que haga el trabajo que tiene que hacer, que lo hace muy bien. Pero no en otros en los que... Eso lo sabía bien Julio César, que siempre decía, escribió, que había generales buenos para conquistar, pero luego eran pésimos gestores. Y había otros que eran mucho mejor ponerlos después y dejar al otro que conquistar otro lugar para gestionar un poco los territorios. Entonces, efectivamente, hay papeles para todos, igual que entre los animales, hace falta de todo. Y la clave es que tengas un buen director de orquesta, que el director de orquesta sepa, a este señor está para el violín, pero no le pongas con el tambor porque... Pero es importante que el director de orquesta tenga un buen oído, ¿eh? Bueno, claro, que sí, que sí. Por eso yo he dicho, lo primero que he dicho es que aquí el error principal está en la decisión que toma Casado al principio de los tiempos, cuando decide ponerla en un puesto que yo creo que no era el que le correspondía a Cayetana. Pues ahí tienen ustedes las opiniones de nuestros invitados. Vamos a continuar porque, atención, a la policía feminazi del gobierno que amonesta a un centenar de empresas, incluida Zara. Estamos hablando que el Ministerio de Igualdad se ha dirigido a un total de 98 empresas e instituciones para reprobar supuestos comportamientos machistas. Así consta en la memoria del 2019 del Observatorio de la Imagen de la Mujer, órgano dependiente del Instituto de la Mujer. Y en esa relación, cómo no, no podría faltar Zara, perteneciente al grupo Inditex. En junio ya vimos, como trascendió el caso de una pequeña empresa ubicada en San Sebastián de los Reyes, que había recibido una carta de Beatriz Jimeno, directora del Instituto de la Mujer y alto cargo de Podemos para dejar de vender un producto. Se trataba de un cuadro de madera para colocar en las puertas de las habitaciones de menores. Ahí duerme un pequeño héroe o ahí duerme un pirata, era el lema para niños, y aquí duerme una pequeña princesa o aquí duerme la reina de la casa para niñas. El Gobierno de España, a través del OIM, ha enviado mensajes de aparecimientos a decenas de empresas cada año. A través de una respuesta, a través, estas cartas las mandaban en función de la ley de transparencia que la propia Beatriz Jimeno avanza al periódico los últimos datos disponibles. Las actuaciones de este Departamento de Igualdad tienen diferentes consideraciones. En concreto, el Ejecutivo Estatal ha practicado en 2019 60 requerimientos por machismos en campañas de publicidad, 12 requerimientos por propaganda, 13 reclamaciones a medios de comunicación y páginas web, y otras 13 reclamaciones por otros contenidos y actividades. Ahí tenemos a la Stasi, a la Stasi de Podemos, a las feminazi, amigos, metiéndose en las empresas, qué productos venden, con qué lemas venden o dejan de vender. Esto es lo que es el marxismo, con todas las palabras. Cuando hablan de feminismo, no, no, esto no es feminismo, son el marxismo que utiliza a las mujeres para llevar al final el control total de la sociedad. Empezarán por las empresas, por los lemas y al final no nos quedará absolutamente nada. No, 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 es terrible. Es decir, es que ya esto es el colmo. Es decir, que lo que pretenden es que todo el mundo piense de una determinada manera. Bueno, pero esto no se escandalizamos porque nos tenemos que escandalizar, porque somos humanos y porque es una barbaridad. Pero esto es lo que estuvieron haciendo en la Unión Soviética toda la vida, desde todo el tiempo que existió la Unión Soviética. ¿Qué es lo que hacían? Pues lo que hacían era el pensamiento único. La gente solo puede pensar de una determinada manera y el que se sale de ahí, fuera. Usted solo puede pensar así y a usted no se le ocurra poner esto de aquí duerme la reina de mi casa. Oiga, que yo en mi casa pongo lo que me da la gana. Claro. Claro, porque a lo mejor a mi hija le gusta que le llame la reina y además me parece que está muy bien, pero ¿por qué no se puede decir esto? O los juguetes que yo le tengo que dar a mis hijos o a mis nietos, pero bueno, es que es lamentable. O sea, te quieren organizar la vida, que no te salgas de ahí y si te sales milimétricamente o nada, te dan. Te dan y lo harán con multas, con sanciones, con persecución. A mí me parece muy peligroso todo esto. Pues es acabar con la libertad. Directamente. Además, este marxismo intelectual y emocional también no tiene ningún sentido, ningún origen natural en absoluto. Es decir, es que la mayoría de las, por ejemplo, las aves, los machos para copular con la hembra, por ejemplo, los abejarucos, le llevan insectos, pero en vez de coger los más nutritivos, cogen, por ejemplo, mariposas, los más grandes. Es decir, y cuando le han cebado el macho a la hembra, muchas veces la hembra va a ver el agujero que ha hecho el macho a ver si le gusta. Entra, lo mira y si no le gusta se va con otro. Y si le gusta el agujero y le gusta la cena, copula con él. Esto es biología pura. Esto no es discutible. No se puede cambiar. Son cosas que pertenecen al mundo animal al cual somos parte de él. Entonces, intentar cambiar estas cosas, cuando se abusa de ellas, por supuesto, pero intentar ir al lado contrario, el péndulo, es completamente absurdo. Cualquier sociedad de primates, de chimpancés, de orangutanes, de gorilas, la que quieran, puede verlo. Igual que puede verlo y es un equilibrio y es un pacto porque las especies hemos llegado hasta ahora todas, incluida el homo sapiens, porque el pacto de los géneros, de los sexos, mejor dicho, ha sido el correcto. Y nuestro pacto ha sido la división del trabajo. No es casualidad que los hombres seamos más grandes, ni es casualidad que las mujeres tengan unas formas, una determinada voz y una determinada forma de actuar. Igual que cosas, detalles tan curiosos como que la mayoría de las mujeres siempre les moleste mucho la corriente o tengan más frío. Esto cualquier profesor lo sabemos, que llegamos a clase como habla la ventana, las chicas no quieren, los chicos sí quieren. En un coche siempre la esposa o la pareja quiere. Bueno, pues esto tiene un origen evolutivo porque somos hijos, nietos, tatara, 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 nietos de señoras que cuando había corriente huían de ella y tapaban a su cría. Esas crías son nuestros ancestros. Las que no se iban de la corriente, la cría moría y no se reproducían y no ha llegado hasta nosotros el gen de tener frío. Entonces, intentar cambiar todo esto por política absurda. O sea, ¿sabe usted que hay diputados o concejales de Podemos que dicen que el aire acondicionado es machista? Ponen el aire acondicionado. Claro, claro, claro. Lo dicen, directamente. Poner el aire acondicionado puede ser malo o bueno en función de que si lo ponen aquí cerca pues a lo mejor te coges una faringitis, pero oiga, esto de que si es machista o no... Este tema me encanta porque me pongo detrás del biólogo y ahí puedo hablar de lo que es la biología. Entonces, ahí no me pueden discutir. O sea, de política, de tal, me pueden discutir, pero de biología no. Y yo les digo lo que hace un gorila y yo les digo lo que hace un chimpancé, pero es que nosotros no somos como somos. Somos un 90% o más igual que ellos. Y la división del trabajo es por algo. Y somos, a uno se llama hombre, a otro se llama mujer, a uno se llama macho, a otro se llama hembra, pero es la pareja y la familia, en el caso del homo sapiens, la que nos ha hecho ser la especie más triunfadora del planeta Tierra. Romper ese pacto porque le sale de las narices. O sea, efectivamente, si a mi hija o a mi mujer les gusta que lo llamen princesa, ¿usted quién coño es para decirme a mí que le tengo que llamar camarada? Pero pues no. Y además están convenciendo en los colegios a la gente joven de que eso es lo normal. Oiga, mire, que no me da la gana. Va usted a un parque, a un parque con el niño, y por mucho que intente que todos jueguen a lo mismo, están los niños dándose guantazos en una esquina y las niñas haciendo cocinitas en el otro. Se pongan como se pongan. Luego sí, el que quiera cambiarse y hacer de todo, fenomenal, por supuesto. Libertad absoluta. Pero no me intente cambiar las cosas. Pero que nos den la libertad a todos. Es decir, no nos planifique usted la vida según su forma de pensar. Es verdad. Oye, hay unas cuestiones que son elementales y fundamentales, evidentemente. No se puede maltratar esto. Todo ese tipo de cosas son una evidencia. Pero lo que no puede ser es que usted nos organice la vida. Que usted prohíba que yo pueda poner en la puerta de la habitación de mi hija, pues eso, aquí duerme la reina de mi casa. Pues la pongo si quiero y si ella quiere. Además, no es correcto. Hay unos estudios de Marvin Harris, que cita a Marvin Harris, un antropólogo muy eminente, que se hicieron en los años 80 del siglo pasado en Nueva York, donde se dan un prototipo de familia que suele ser una mujer embarazada que se quedó embarazada de joven, una mujer negra, y tiene uno o dos o tres hijos, y el marido después huyó, se fue, es alcohólico, o lo que sea, parejas monoparentales. Bueno, el estudio concluyó, que al final lo tuvieron que medio tapar, pero bueno, los 80 era todavía un tiempo de libertad, concluyó que eran las madres las que hacían a sus hijos varones fieros. Porque en el ambiente pandillero de un barrio negativo, que en ese momento eran ciertos barrios, ahora han cambiado un poco ya en Nueva York, la madre necesitaba la protección. Cuando faltaba el padre, necesitaba que su hijo mayor o su hijo macho fuera fiero. Que ocupara ese lugar, claro. Claro, eran las propias madres las que no querían para nada que el niño fuera a la biblioteca y que hubiera poesía. O sea, tú eres tonto, hijo mío, tú a la pandilla y a dar más leches que nadie. Y eso era la madre. Luego, cuidado con esto de… porque en etología, que es comportamiento animal, todo lo que mueves te acaba volviendo. No, pero si esto es, al final, pues es eso, el mensaje, el mismo mensaje de la señora Celá, cuando le escapó aquello de que es que los padres no son como eran, no son los propietarios de los hijos. Que los hijos no son de los padres. Los hijos no son de los padres. Oiga, no, no, son de usted, son del Estado. Oiga, pero ¿esto qué es? Pero hijo, ¿cómo quiere usted organizarle la vida a estos padres y a los hijos de esos padres? Es que deje usted que tengan un poco de libertad. Hombre, es verdad, si usted ve un padre que maltrata al hijo, pues es otra cosa, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que una cuestión fundamental es que la educación de los hijos, pues hombre, tienen los padres todo el derecho del mundo, cada padre, según la ideología que tenga y según la posición en la que esté, de acuerdo con lo que considero oportuno. Nosotros, es que yo no me meto para nada en lo que hace la señora Celá o lo que hacen los de Podemos con sus hijos. Pues que no se metan en nuestra vida tampoco. Pues vamos a aprovechar que ha hablado de la señora Celá y de la vuelta al cole, amigos, porque se han montado colas terribles en Madrid. Ha habido un caos porque a última hora se ha llevado a todos los profesores a hacerse test. Vamos a ver las imágenes y a continuación las comentamos. Mascarillas, todas las del mundo, pero distancia social, imposible mantenerla. Yo no lo tengo, lo voy a coger. ¿Y cogemos el virus? Vamos a salir todos contagiados de COVID esta fila. Vas todo el verano, siendo prudente para esto. Aceleramos la imagen y vean 10.000 profesores citados el mismo día, todos docentes de Madrid Capital, esperando hacerse la prueba serológica del COVID. Mira la fila kilométrica, que si venimos buenos nos vamos infectados. Tenemos que estar aquí para empezar de forma más segura, para tener los test hechos. ¿Esto es seguro? ¡Esto no es un agua más segura! Estamos aquí afinados, esperando colas de más de dos horas. La comunidad asegura que la culpa es de los profesores por no respetar los horarios de citación. Y además... He producido colas puntuales y desde la Consejería de Educación lo que me transmiten es que están viendo qué es lo que ha sucedido. Pero las imágenes muestran que no son colas puntuales, son continuas y durante varias horas. Llevo tres horas y media. Es peligroso estar aquí todos juntos, claro. Y vamos desde las ocho y todavía no nos ha tocado. Ayer recibieron este mensaje. Fueron ayer a las once de la noche. Y la mayoría hoy ha llegado a la hora indicada. El mismo horario, muchos coles. Cuando parece que la cola se acaba, giramos la calle y vean... Es asintomático y está aquí, ¿no lo sabe? Tras varias horas de espera, llegan los pinchazos. Decenas de técnicos de una empresa privada con un objetivo. 770 análisis cada media hora. Previsiones demasiado ambiciosas. Y por eso no todos los citados se han podido pinchar. Que nos dicen otro día, en otro sitio, a otra hora. Y han decidido volver a sus colegios. Pues ahí tienen ustedes, amigos, el caos que se ha generado. Como han mandado a los profesores, como borregos, a hacerse test rápido. Todo se hace a última hora, sin previsión. La verdad que me da lo mismo que si aquí en la Comunidad de Madrid está mal hecho, está mal hecho. Y aquí por lo menos se está haciendo test. En otro lado no se está haciendo absolutamente nada. Pero esto lo que demuestra es que nuestros políticos no son capaces de adelantarse a los acontecimientos. Bueno, yo creo que los profesores han exagerado un poquito. A ver, hay que hacer una cantidad de test enormes en muy pocos días. Eso es una cosa buena. Y después me hace gracia porque los profesores son siempre los que a los padres y a los alumnos nos tienen siempre esperando fuera. Y nos dicen, paciencia, por favor, paciencia, que somos muchos. Para una vez que les toca a ellos hacer un poquito de fila. Que la fila, hombre, está claro, está pasando en todas partes. Si la fila hay una persona cada tres metros, obviamente las filas son mucho más largas. Pero bueno, yo creo que tengan un poquito de paciencia porque han tenido muchas vacaciones y porque consideren que es un día laboral. Y no sé yo si se está dando demasiado a esta noticia. Y por una cuestión que efectivamente ese caos se produjo y siempre se puede producir. Yo creo que las autoridades de la Comunidad de Madrid han perdido perdón y disculpas. Porque efectivamente ellos dicen, bueno, pues la gente no respetó los horarios, etc. Por la razón que fuera, ese día sale mal y por tanto cuando sale mal hay que decirlo, es evidente. Pero al día siguiente salió bien, al día siguiente lo organizaron de otra forma y funcionó perfectamente. O sea, lo cual quiere decir que cuando las cosas se organizan bien, pues efectivamente el resultado es bueno. Y quizás, evidentemente, tenía que haber sido así desde el primer momento. También yo creo que es importante decir una cosa ahora que hablamos de la Comunidad de Madrid. Es que aquí en la Comunidad de Madrid se haga lo que se haga, la crítica está asegurada. ¿Por qué? Pues porque como la Comunidad de Madrid no está gobernada por el PSOE y por Podemos, pues hagas lo que hagas siempre, aunque las cifras de la Comunidad de Madrid porcentualmente, por ejemplo, de muertes en residencias, no fueron ni la primera ni la segunda, no fue la primera comunidad ni la segunda, ni siquiera la quinta ni la octava, porque había otras y muchas de ellas socialistas, Cataluña, etc. están por delante. Sin embargo, todo el foco se pone en la Comunidad de Madrid, todas las barbaridades se hacen en la Comunidad de Madrid. Parece que no ha habido ese problema en ninguna otra parte. Hombre, todo eso es un poco injusto o muy injusto, porque parece que se han dado unas instrucciones muy concretas de que hay que sacar por todas las vías y por todos los ámbitos que se pueda todo aquello que se vea que no está bien hecho en la Comunidad de Madrid y ponerlo en los titulares y en las primeras páginas de aquellos medios que sabemos que no lo van a comprar. Y eso se está produciendo y a mí eso me parece que no es verdad. En todas las cosas, porque en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cuando empieza la pandemia, aquí en la Comunidad de Madrid se toman decisiones que no se estaban tomando en ninguna otra parte y la Comunidad de Madrid fue la primera en dar la voz de alarma, por cierto, como el señor Don Fernando aquí con nosotros hoy presente, que fue de las pocas personas que estaban en los medios de comunicación diciendo que esto era muy gordo y que se nos venía encima. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid lo dijeron antes que en otros muchos sitios y antes que el señor Illa y antes que el señor Simón, pero de eso nadie se quiere acordar, porque todo lo que hace la Comunidad de Madrid, vale, si ha hecho esto de los test PCR, lo ha hecho mal, pues digámoslo, pero también habrá que decir que al día siguiente ha funcionado y que errores se producen en todas partes. Evidentemente no son intencionados, estas son carambolas de la vida y hay que entenderlos así. Pues ahí tienen ustedes las declaraciones de nuestros invitados y vamos a terminar este bloque hablando de Teresita Rodríguez. Pues nada más y nada menos, amigos, la mujer, no sé si están casados o no, la compañera de Kichi, ese Kichi que gobierna con mano de acero Cádiz, dice Teresita Rodríguez, y además dice y lo insta, insta a los ocupas a ocupar casas y directamente dice que es un derecho y no es un delito, vamos a escucharla. Anticapitalistas, formación extintida de Podemos, que está dirigida por Teresa Rodríguez, ha compartido en sus redes sociales los consejos de una supuesta abogada de ocupas en las que aconseja ocupar casas. Entre otras cosas, el mensaje difundido por los de Rodríguez asegura que cuando la vivienda es un lujo, ocupar es un derecho. Pues ahí tienen a Teresita Rodríguez, seguramente que cambiaría de opinión si le ocuparan su casa. O sea, si nos están oyendo gente que quiera ocupar casas, seguramente que la casa de Teresita Rodríguez cuando se vaya a hacer la compra, se vaya a vacaciones, la ocupan ustedes y es un derecho, según ella, no podrá desocuparlos directamente. Muy rápido con esto porque es que ya es el colmo, ¿no? Lo que está pasando con la ocupación. Bueno, yo es que creo que... Es un derecho primordial, la propiedad. Pero es que no sé si habrá otros países de nuestro entorno en donde se produzca esta barbaridad. O sea, es que aquí entra una persona en tu casa, se instala y no le puedes echar. Y no le puedes echar porque la legislación le ampara y porque la burocracia judicial es enorme y entonces se puede estar ahí tres, cuatro... Bueno, no sé, yo es que nosotros tuvimos un caso de una persona al que le teníamos alquilado un apartamento, dejó de pagar y estuvo un año y medio. Sin pagar y allí se quedó y no lo pudimos echar. Hasta que... Pues le voy a dar un consejo, ya que me lo pone usted. Si usted hubiera contratado con arrenda durante año y medio, arrenda le hubiera pagado a usted el alquiler, se hubiera ocupado de echar este tipo y no hubiera tenido ninguna pérdida de dinero. Y, amigos, si ustedes, por ejemplo, quieren arrendar su piso, su vivienda y garantizar su pago, pues, lógicamente, tienen que escuchar este mensaje. ¿Quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de vivienda y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para poder resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes, informe si es un compromiso llamando al teléfono gratuito, tomen boli, papel, 900-120-121 o en la página web arrenda.es. Y si el señor José Antonio Vera hubiera conocido a Arrenda, ¿qué hubiera pasado José Antonio? No sé, nos hubiéramos quitado. ¿Cuántos problemas usted se hubiera quitado encima? Muchos quebraderos de cabeza. En eso tiene usted razón porque es terrible. O sea, ver que tienes ahí una pequeña propiedad y que se han instalado... O sea, yo puedo entender, ahora mismo está ocurriendo esto de verdad. Hay muchas gentes que como se han quedado sin trabajo, pues no han podido pagar. Pero siempre hay una forma de interlocución entre el arrendador, entre la persona, entre el propietario y el que alquila, para que efectivamente se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, bajar el alquiler, no sé cuánto. Siempre se dijo que hablando se entiende la gente. Ahora esto de que, no, no, yo me quedo aquí, porque como la legislación me ampara, y se quedan, y se quedan. ¿Por qué ningún partido presenta... Algo... O que no quieren. Bueno, no, el PP, Vox y Ciudadanos sí que lo presentan, pero aquí están... Es que, vamos a ver, es que el señor Pablo Iglesias ha enarbolado la bandera de la ocupación. Es que la señora Colau, en Barcelona, esta ha sido Ocupa, ella ha sido Ocupa. ¿Quién ha gobernado? El Partido Socialista y el Partido Popular. No podían haber hecho una ley, por ejemplo, como en el Reino Unido o Francia, y se hubiera acabado todo. Evidentemente, para que cualquier persona que entre en una propiedad que no es suya, de inmediato fuera, aparte, no solamente que de inmediato fuera, es que usted va a la cárcel, porque esto es una invasión de una propiedad que no es suya. No, pero aquí no, aquí es que están ahí, no pagan, pues no van a pagar nunca, no les va a pasar nada, se van fuera, y esto es un pitorreo. Esto es un lugar en el que no existen las leyes y en el que, efectivamente, pues al final cualquiera puede hacer lo que le viene en gana y no sirve para nada, efectivamente, el derecho de propiedad, que es un derecho sagrado, ¿no? Pues efectivamente, no sirve para nada el derecho de propiedad. Aquí no hay derecho a la propiedad en España. Nos vamos a ir a publicidad, pero vamos a darle un adelanto. Bueno, profesor Mirones, vamos a hablar de la diferencia entre casos y enfermos, si hay pandemia o las dos cosas, y además vamos a ver por qué fallan tanto los PCRs y por qué los científicos todavía, pues no han, bueno, no han secuenciado correctamente el virus. Todo eso, amigos, después de la publicidad. Si se van, se lo pierden.